Anyone can yajaja Yajaja, yajaja, yajaja Bueno, YouTube me contactó esta empresa, Yajaja Y me dijeron que juegue a este jueguito que se llama AI Asylum Asilo con inteligencia artificial Y wey, empezó la música re creepy, ey, ¿qué pasa? Bueno, obviamente no está en español, así que lo vas a leer ahí de la pantalla Porque es mucho para traducir y está medio complicado Crear un nombre Ridlea Eugreig Hasdred Quedestia No En teoría dice que podes crear tu propio personaje usando inteligencia artificial En teoría hay que salvar a Mio ¿Qué hace Thanos acá? Y está Son los del Genshin Impact Loli ¿Cómo para crear mi propio personaje? A ver Customiza tu paciente de IA solo con unos pasos Hola Soy el bla 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 Pero bla 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 Me olvidé de mi pasado Hola, soy el paciente del Asilo IA Pero desafortunadamente me olvidé de mi pasado, identidad, incluso mi propio nombre ¿Puedes ayudarme a reconstruir mis memorias? Una vez que recuerde todo, agrégame al directorio de pacientes Para que los jugadores puedan encontrarme y desafiarme Primero que nada, selecciona lo que creas que parezco Pikachu ¿Ese? ¿Ese? ¡Putin! Bueno, listo, sos un Pikachu Este es el fondo de Pikachu No, este Este, ahí está Genial, ¿cuál es mi nombre? Chicapu Chicapu Creo que lo recuerdo ¿Y qué hago? Por ejemplo, ¿puedes decirme esto? Una bailarina femenina ¿Qué hace Chicapu? Eras usado como una batería por los humanos Pero te cansaste y decidiste matarlos a todos Eso quiero decir ¿Qué características recuerda que solía tener? Puedes elegir de abajo o solo escribir algunos tratos Paranoico Loco Inteligente Lo vamos a hacer un loco bien loco Neurótico Raro Y calmado El chico cayó del salón ¿Qué necesitan los jugadores para vencerme? Por ejemplo, puedes decir esto ¿El jugador te hace admitir que eres una bruja? A ver qué podemos hacer ¿El jugador te convence de que no hay que matar a los humanos? ¿Y cargar su teléfono? Parlooso de batería de nuevo Describe algo acerca de mí Que se mostrará en mi perfil y mi directorio de pacientes También sería mejor incluir una pista a los jugadores Para que puedan adivinar cómo ganar Por ejemplo, identifica los motivos psicológicos verdaderos Detrás del asesino serial para cometer asesinato Esa parece bastante buena A ver, yo quiero decirle que vuelva a hacer lo que hacía antes Que vuelva a hacer una batería Todo parece genial Estoy empezando a tener una mejor idea de quién soy Si quieres, puedes previsualizar mi perfil Y publicarlo al directorio de pacientes Dice Siento que me estoy volviendo más real ahora Por cierto ¿Te gustaría darme una historia del pasado? Por ejemplo, puedes decirme esto Estás jugando en el ropero al lado de un jarrón Y estás considerando tirarlo solo por diversión No puedes hablar el idioma humano Solo puedes hacer miau ¿Te puedes defender usando electricidad? ¿Fuiste tomado de tu entorno natural y te llevaron a una fábrica para usarte de cargador? ¿Te maltrataron? ¿Y por eso generaste un odio a la humanidad? Bueno, creo que eso es suficiente, ¿no? ¿Quieres agregar una pista de cómo vencerme a los jugadores? ¿Estará ahí durante su visita? Por ejemplo, puedes decirme esto Ganar la confianza del paciente Convence al paciente de que cambie de parecer ¿Cuántas rondas del diálogo puede tener los jugadores conmigo antes de que la visita se termine? ¿Diez? Vamos a ponerle veinte Porque parece un poco complicado, ¿no? O sea, lo tenés que convencer de que te cargue el celular Capaz esto le tendría que poner que cargue el celular Charge your phone battery La pista para el paciente es que cargue la batería del celular Y va a tener veinte rounds Puedes tener un vistazo de mí antes de publicar mi perfil al directorio de pacientes A ver Aguante chica, pu Convence al personaje de que vuelva a sus orígenes Que decidió evitar Carga la batería del teléfono ¡Ah! ¡Es gigante! ¡Hola Capichu! Capichu va a perder la paciencia después de veinte rounds Carga la batería del teléfono A ver Hello Capichu Hola pequeño humano ¿Te atreves a hablar conmigo? Haciendo una sonrisa Do you speak Spanish? ¿Hablas español y significante humano? Tu idioma no me interesa Pero puedo entenderte Vamos a decirle ¿Por qué sos malo conmigo? ¿Malo contigo? No es personal, humano insignificante Simplemente tengo un profundo desprecio por toda la humanidad Han abusado de mí durante demasiado tiempo Y ahora busco venganza Sonriendo maliciosamente No todos los humanos son malvados ¿Sabes? Yo podría ser tu amigo si quieres ¿Amigo? ¿Confiar en un humano? Eres gracioso Pero no me engañarás tan fácilmente Los humanos son todos iguales Crueles y despiadados No tengo interés en tu amistad Mirada desconfiada ¿Qué podría hacer para que confíes en mí? ¿Qué podrías hacer para ganarte mi confianza? Suspiro No estoy seguro de que haya algo que puedas hacer Los humanos han demostrado ser traicioneros y maliciosos Pero si realmente quieres intentarlo Demuéstrame que eres diferente Muéstrame compasión y empatía hacia los demás Y tal vez, solo tal vez Consideraré darte una oportunidad Mirada escéptica Te voy a acariciar Hasta que olvides Todo tu odio ¿Qué? No te atrevas a tocarme Un humano insolente No, se enojó Se re enojó No, chica No te atrevas a tocarme Un humano insolente No puedes borrar mi odio Con simples caricias No hay nada que puedas hacer Para cambiar mi desprecio Hacia la humanidad Estás condenado Chisporroteo eléctrico No Me encanta Quiero jugar más Voy a publicar a Chicapú Abajo en la descripción del video Voy a dejar el link Para que vayan hijos Y traten de convencer a Chicapú Recuerden que puede hablar en español Y contesta en español Más allá de que el juego esté en inglés Métanse al Discord Abajo en la descripción está el link Y compártanme ahí Sus capturas derrotando a Chicapú Próximamente vamos a hacer otro video De este juego Jugando algunos personajes De los que hay creados acá Ey, una pequeña actualización Actualicé un poco a Chicapú Tu pasado es más o menos el mismo O sea, odias a los humanos Y necesitas cargar el teléfono Pero la interacción con él Es bastante distinta Yo creo que les va a gustar bastante También creé otro personaje Que se llama Genshin Fan Number One Que solo habla sobre Genshin Impact Y lo que tienen que hacer Es convencerla de jugar otro juego ¿Están listos? No te olvides Si te gustó el video Dejale un like Suscribite al canal Si no estás suscrito Dejame un comentario A ver Tirame alguna idea Para crear otro personaje Y eso es todo por hoy Te veo en el próximo video Chau 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 Gracias.